Muchacho, ahora en qué problema te metiste, se le acusa de cómplice, ¿a qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste, le mandaste, te señala y asegura que estuviste en el encuentro. La bala sea loco, justo en el centro y nada... Nos encontramos en la avenida Aviación, donde se ha registrado un accidente automovilístico cuando estos dos vehículos transitaban por esta avenida de la ciudad y terminan impactándose por no guardar la distancia correspondiente. Estamos observando el fuerte impacto que tiene este automóvil, el cual se impactó en la parte trasera del otro automóvil, dejando desafortunadamente este accidente aparatoso. Las placas del automóvil rojo, YXP981A, es el que tiene el impacto en la parte trasera del automóvil, mientras que el vehículo que golpea por atrás con placas del Distrito Federal, 407ZBBchica, es el vehículo que golpea en la parte trasera por no guardar la distancia correspondiente. Y esto está originando un tráfico vehicular bastante complicado debido a que esta avenida está ocupada por el accidente, uno de los carriles y con esto, pues complicando el tráfico habitual de la zona, haciéndolo todavía más complicado de lo que ya habitualmente es esta avenida internacional. Por fortuna, a pesar del panorama, no hay lesionados. Y por supuesto, tampoco vidas humanas que lamentar, solamente pues los daños materiales, que al parecer se van a cubrir por medio de las aseguradoras, que ya se encuentran aquí en el sitio, laborando, donde también está la Secretaría de Seguridad Pública, quien llegó apenas recibió el reporte de este accidente de tránsito, ha marcado la autoridad también el área de los vehículos y en unos momentos más. Ya estacionarán los vehículos de forma correcta. Incluso ya la autoridad está precisamente ordenándole a los automovilistas que se estacionen de forma correcta para evitar lo que es la complicación del flujo vehicular de la zona. Esto aquí en Avenida Aviación, donde se registró un accidente automovilístico. Igual, al parecer este vehículo está implicado, pero tiene daños menores. Y la Secretaría de Seguridad Pública ya solicitó que se retiren del sitio para evitar que se congestione lo que es el flujo de la zona. Estas imágenes nos las comparte mi compañero Jorge Chi, para SN Policiaco, Fátima Ramírez.